FESTIVAL VIVO POR LA MÚSICA PRESENTA A LA BANDA NÚMERO 1 DE REGUE EN ESPAÑOL, GONGUANA Y POR PRIMERA VEZ EN ECUADOR DESDE MÉXICO, SALÓN VICTORIA JUNTO A ELLOS, ESPÍRITUAL Y SALMO Quito, 12 DE DICIEMBRE, 19 HORAS ÁGORA CASA DE LA CULTURA, ENTRADAS DISPONIBLES EN TICKET SHOW UN EVENTO ENTERTAINMING Hola amigos de Delivery TV, ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Nosotros estamos de maravilla con el grupo Salmo Chicos, ¿Cómo se sienten? Buenísimo, Salmo, muy bien, energía Aquí en el Hilton, oye Siempre pos y digan Chicos, ¿Cómo se sienten de este gran evento que se va a realizar? ¿Qué día es? El jueves 12 de diciembre a las 7 y 30 de la noche en el... Y qué sorpresas nos van a traer Bueno, Salmo tiene muchas sorpresas Aparte de que abrimos el concierto, este gran concierto con Gunguana Tenemos también Identidad Nacional, que es nuestra marimba Y representando a Salmo Chicos, ¿Y cuál es su himno? Por el que toda la gente reconoce a Salmo Me escaparé Entonces, ¿Qué le va a contar? Él le va a cantar Cántame un poquito porque queremos conocerlos Me escaparé contigo, amor Si tu corazón me lo permite Noches de luna y pasión Fuego bendito entre los dos Y esa hay especial dedicación Salmo Ney, sí, sí ¡Bravo! Chicos, ¿Qué talento tenemos aquí? ¿Y qué sorpresas nos piensan traer Aparte de las que ya se han mencionado en esta rueda de prensa? Si es que te aviso, ya no es sorpresa ¡Ay! Un adelanto, algo chiquito ¿Qué canción nueva están promocionando? Bueno, se viene Humano Humano y apariencia Son temas que van a dar que pensar Van a calar en el corazón y en la cabeza de la gente Queremos que este mensaje sea de identificación para todos Y después voy a preguntarles ¿Qué opinan ustedes? Y lo más importante Y lo más importante es que Salmo va a traer un show inolvidable Ya que nosotros, eso es lo que le queremos dar al público No le queremos dar un disco, una camiseta Sino es algo vivido Porque eso es lo que va a dar Salmo Así que ya saben chicos No se lo pueden perder Salmo, ¿Este día? ¡Jueves! Jueves, a la una de la tarde en la firma de autógrafos Y a las siete y media en la Casa de la Cultura Los esperamos Un saludo para Delivery TV Y sus redes sociales Las redes sociales Salmo En Facebook nos encuentran como Salmo En Instagram como Salmo Van Y YouTube como Salmo Reggae